Los grupos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a revisar el sector 1. Y América es líder con 20 puntos. Le sigue Pachuca con 17, Toluca 16 y Pumas tiene 12. En la parte baja de ese mismo grupo está Tijuana con 11 unidades, Morelia 9, Cruz Azul 6 y Veracruz que todavía no obtiene un solo punto. El sector 2 lo comanda Tigres por mejor diferencia de goles, más 27 tienen las niñas de Tigres, 19 puntos. Monterrey también 19 pero con más 9, Guadalajara 16 y el Atlas 12 más 1. Seguido del Atlas está León con 9 puntos, Querétaro 7, Necaxa 5 y Santos al fondo con 4.